bienvenidas damas y caballelos a un entrego más de black pt hey 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 pero como que una entrega más de black pt manito por el canal es tuyo cállese su boca cállese su boca que usted no tiene derecho a hablar que usted y yo hicimos un trato y usted tiene que cumplir el trato yo usted solamente vale si aquí que suscriba al canal y no vale si maná calle su boca ahora mismo está todo está todo entonces está todo si así mismo se me varía aquí ahora misma pero que más caro ese jefe dios mía hombre yo sé que tú no sabes nada de lo que está pasando aquí ahora mismita pero mira la historia luego a contar yo y te voy a pedir un solo favorcito yo te parecía algo mira siete vídeos llega a 30 mil la y yo va a seguir haciendo historia le vamos a quitar el trono a carlos yo soy el que va a contar la historia de ahora para adelante así que ya tú sabes yo cuenta con tu like oíste dale like al vídeo bueno yo no vale si maná en el entrego de hoy señores y señores le traigo una historia de algo que me pasó oye mira algo muy funny algo muy divertida de una cosa que me pasó o pero tú no sabes manita que una vez yo fui a visitar un mujer rapidí pero de por dios rapidí así no manito que fue lo que tú fuiste a visitar un mujer manito un mujer tú no tienes mujer tú tienes una hija con un mujer tú no sabes lo que un mujer una mujer una mujer rapidí no un mujer una mujer eso mimita fue lo que yo dije un mujer que es lo que yo estoy diciendo yo no estoy diciendo mujer un mujer es lo que yo estoy diciendo tú no estás diciendo una mujer tú estás diciendo un mujer oye mira repite conmigo un un mujer mujer mu 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 el el mira dilo como tú quieras ya ve acá pero tú tú vas a seguir a salando la vida a mí no oye deja tranquilo compadre déjame contar la historia tú vas a seguir a salando la vida bebé sería ahí carlos coño mano pero primer historio que voy a contar quiere dañar asunto dime dime loco o pero tú no sabes que una vez yo fui a visitar un mujer un mujer de estos mujeres que son malísima ese mujer tenía su malío pero qué pasa ese mujer quería comer caña conmigo entiende y yo hombre al fin manito que tenía un tiempo en dieta que no hacía nada le dije vamos a meter mano pero qué pasa que yo no sabía que el hombre de esa mujer era un comando y adivina que cuando yo estaba en la casa con el mujer el comando se apareció en la casa pero antes de empezar con el vídeo o antes de empezar con la historia te voy a sugerir o te voy a invitar a que suscríbete al canal si es que aún no lo ha hecho venga carlos entre ahora que ahora que le toca hablar usted que usted habla demasiado disparate venga no pero esto es increíble señores uno le da un chancecito a la gente y mírenlo como se ponen miren un chancecito y ya le quieren quitar el trono o no 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 suscríbete al canal ahí ustedes saben suscríbase al canal que más tengo que decir tú no vas a decir nada porque solamente tú tienes que decir que suscriba al canal y usted arranca y se va por ahí senegalita por ahí lejos de aquí por favor ok oye me pruebe verdad que que uno tiene que ver cosas ustedes también no no está todo está todo pero está todo rapidito y de paso activa el campanito para que youtube pueda notificar cada vez que rapidito este que está aquí suba un vídeo que sea que los sólo vamos a sacarle aquí ahora mismo porque empieza como que le la pampa la pelo mentira el pampa los de canal soy yo dicho esto podemos empezar con el vídeo tú no sabes que una vez yo fui a visitar a mujer esa mujer estaba asfixiaisima por mih efe mujer estaba llevada a la vida por mih oye mire que yo soy un molenito linda te lo estás viendo que sonrisas de satisfacción que pasas que esa mujer se había casado con un hombre que ella no quería ella decía a mí que ella se casó con ese hombre porque ese hombre le daba protección ese hombre era un comando de la policía ustedes saben que tiene un familiar de la policía está protegido sí tú caes preso y tú llama ese familiar tuyo que es policía inmediatamente te suelta entonces esa mujer parece que se sentía vacía en la vida y se sentía desprotegida y se metió con ese tigre pero al final en el fondo de su corazón estaba yo estaba este molenito lindo bueno la vaina es que ella decía a mí de que su marido lo iban a mandar de servicio para otro pueblo para allá lejísimo que si yo quería comer caña con ella oye esta vaina que yo parecí llores y que si tú entiendes llores y que sí porque si tu tarjeta y tú necesitas comer un chip de caña por ahí y te ofrecen caña tu parecí que no no llores y que si eres una vez yo dije oye pero si tu marido se fue el mejor de aquí yo te doy mantenimiento en los que él llega ella decía a mí ven mañana a las 7 en punto que el marido mío se va como a las 5 de la mañana y olvídate que vamos a gozar tú y yo aquí comiendo cañas ay dios mío yo estaba contentísima ay dios mío yo dije dios mío tú si eres buena tú sabes que yo tengo como 10 años que no mete lo mío en un oye viene esta mujer me habla y me dice que me va a engrasar lo mío ay dios mío pero tú si eres buena para repetir calle su boca hermano le dije yo calle su boca y se me varía ahí ahora mismo está bien era para sugerirte algo pero está bien está todo muchísimas gracias yo hice así mi mito como ella recibió levanté temprano yo afeite yo bañé bien me perfume bien perfumadito con un mitolín que yo tenía por ahí guardado y alanque para la casa de la tipa llegó a la casa de la tipa pero yo llegué calladito así que nadie me viera tú sabes porque en el barrio toda la vaina se comenta yo llegué calladito y le dije deja el puerto abierto que yo entro de una vez a tu casa y me encuevo ahí salgo mañana en la oscuridad yo hice así mi mito como ese mujer dijo yo llegué temprano como a eso de las 8 de la mañana yo llegué así calladita para que ninguno de los vecinos me vieran porque ustedes saben que no hay una vaina más chimoso que un vecino oye eres que un vecino ver eres que un hombre extraño entró a una casa de un policía que se fue de viaje ya ese vecino empieza a comentar y hablar un troll disparate sin saber si tú eres familia o de ese mujer porque yo perteneco a la familia yo soy el amante de ese mujer o sea que todos estamos combinados allá adentro yo llegué a la casa tranquilito así entre y yo dije aquí se va a comer caña de a duro vale sumite el asunto yo entré a la casa del mujer que pasa querer que yo entré a la casa del mujer este mujer brincó encima de mí dijo moleno hazme tú ya que tú sabes que duele que me pone a gozar el que tiene hambre y le brindan comida no pierde tiempo yo inmediatamente la puse en 4k se puede perder tiempo marito empecé a meter cambios de una vez puse primera y primera después segunda después me fui en tercera y cuando iba por cuarta tum 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 tocan el puerto tocaron el puerto de la casa y no fue enrique que llegó un correspondencia para mujer no 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 hubo una voz de un hombre que decir mi amor suspendieron el viaje volví para casa se apareció el marido de la tipa y yo encuela encima de la cama y ella encuela encima de mí óyeme hombre muerto como fue compadre esperaste 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 ya habló de la casa de la tipa empezate a darle mambo y llegó el marido para que sepa compadre llegó el marido y yo ni siquiera había tirado quinta y mi madre compadre marín pero yo le voy a hacer una pregunta usted compadre y como usted se libró de esa compadre porque mire una situación así es para que usted lo maten de una vez cogiéndole la mujer a un policía aquí manito mire nada más usted tiene son obra tú tienes que terminar escuchar el historio para que tú comprendas como yo salí de esa situación oye manito yo estaba cagando ahí en ese momento no 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 compadre pero usted nunca me ha hecho esa historia manito más mire cuéntemela a mí olvídese de esa gente cuéntemela a mí compadre como usted salió de eso oye yo tengo una curiosidad encima compadre cuénteme esa vaina el tipo entró y el tipo me encontró a la habitación con su mujer loro metido en la cama el tipo que era sorprendido así y me mira así dice ajá con el moleno de guasa con plazón yo no te hacía ni coquillita jajajaja tú estás relajando loco de verdad compadre pero venga cámarito tú sabes que lo que es conmigo tú sabes que yo vive lejos tú sabes que todos los morenos tenemos esa fama de que nosotros vivimos lejísimos yo estoy claro yo estoy claro carlos la vaina fue que el tipo se quillo dando y me dijo oye maldito moleno del día antes tú no vas a salir de aquí hoy viva hay mi madre manito yo me imagino loco yo realmente no sé cómo tú saliste de esa situación porque mire número uno comiendo la mujer número 2 en su cama compadre y número 3 que tú eres más largo que él hay muchacho mire tiene tres razones para arrancarte la cabeza y matarte ahí mismo así me mito carlos y tú supieras que yo dije bueno llegó el día mío manito que yo va a ir con papá dios vaya arriba ya yo no va a vivir más aquí ya yo no parecí su clip a mal ganar ni nada eso me fui aquí en este momento pero dime cómo tú saliste de esa manito que me tiene curioso oye pero pelas de hombre yo te parecí pero no desesperes mira él me dijo a mí yo te voy a dar tres maneras diferentes de la cual tú va a molir número uno un tiro en la cabeza un tiro en la cabeza mira que dios te libre el muchacho número 2 subí para la última planta y tirarme del techo para abajo número 3 el de si tú va a tener que sentir lo mismo que yo siente en este momento y para eso tú va a tener que meterte este celular por el cual y dios mío compadre pero loco y cuarto escogiste porque la número uno no fue ninguna de las tres manita yo soy un hombre yo dije yo va a pelear por mi vida aquí en este momento yo empecé a buscar sí y vi un machete que había debajo de la cama y mimito y mimito machete yo lo vi y yo jale el machete pero en este mismo momento cuando yo le iba a dar un machetazo ay dios mío este celular sí vibra bueno mi gente y esta ha sido la historia de hoy si te gustó el vídeo no te olvides darle like compártelo y nos vemos en la próxima entrega sígueme en mis redes sociales en instagram como carlos rayita bajo ledel en facebook como carlos ltb y suscríbete aquí a mi canal de youtube para más contenido como éste y como estamos en cuarentena te voy a recomendar un muy buen vídeo mira que te va a salir la notica por aquí se llama problemas entre pareja dale para allá va que te cubre y como yo soy de ustedes y ustedes son míos vamos con los saluditos de una vez y el primer saludito es para julio matos julio díaz en manuel castillo josep leandro joshuan menagrullón miguel abreu amilka chantal junio rodríguez stanlin josé mayron sánchez jeire alfonseca miguel ángel marie janet jeffrey ramírez tú que estás viendo este vídeo si quieres que te salude en mi próximo vídeo es muy simple solamente tienes que agarrar el link de este vídeo lo compartes en tu facebook le tiras un screenshot me lo mandas por el instagram diré que yo lo estaré viendo y en mi próximo vídeo te mando tu saludito ya se acabó la vídeo hombre hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado dale like comenta y comparte no seas tan amalgado suscríbete en un botoncito rojo que anda por ahí abajo digo eso es si usted quiere porque tampoco es obligado en la descripción te voy a dejar todas sociales mis redes hasta el número de brappity si ponerlo a vibrar es lo que tú quieres me aquí no